¿Por qué les hago eso? No sé, pero para no perder esa bonita tradición. Este video está súper improvisado. Llegué de trabajar y mis hermanas decían, tienes que hacer un ¿Qué? ¿Bailas? Si cantas o bailas, pierdes. Y fue así de, ay, eso no pasa nada. Y en eso me ponen el video, no llevaba ni un segundo y fue así de, no, espérense, sí, hay que regomarlo de una vez porque no lo voy a aguantar. Entonces, van a ver cómo está. Y pues, vamos para allá. Vamos a ponerle play a esto. ¿Estoy grabando? Ah, ya, ya, esperen, esperen, es que... ¡Ya estoy grabando! Ahora sí ya. Si no es que no me quedo ciega y así por tanto flash. ¡Sí, me voy a perder! ¡Qué verdad! ¡Es que quiero verla! ¡Ahí es fácil! ¡Ahí es fácil! ¡Ahí es fácil! ¡Ahí es fácil! ¡Más fácil! Las premieras han visto cuando me pusieron imprimirlo al inicio. ¡Ay! Yo me puse mucho, pero me estoy controlando. Están haciendo la cola, pónganme en el hospital y yo estoy en el No creo que fuera tan horrible Yo dije, no, pues igual todos los que salen en el video Pues son así como Pues hay series que no conozco, ¿no? Diablo, solo la segunda La primera me controlé demasiado Me van a pintar cada que pierda No, no tengo Sí Sí Ya Déjale, subo más, porque de verdad De verdad, de verdad ¿Qué? No sé si cuando le subo se deja de grabar No, díganme que no, por favor No, sí, sí, grabando, perfecto Es que hace mucho que no usaba la capturadora de mi computadora Entonces vamos Tampoco se puede grabar la cabeza, ¿no? No No, 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 no no puedo 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 aparte vas a decirle estoy temblando y así no no eso no es la cosa no no me llevo todo movido es improvisado es improvisado no estoy cantando eso no se va estoy cantando otra canción ней no 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 no, no por favor me pude pero la una ahí guardan ¡lo jod! ¡ah ya lo encontré! ¡¿sí que nace este niño?! lo empezó otra listo no sé cómo es, están dejando estas chamacas pero... oye, qué huella ¿por qué me disiste, lojitos? ¡Ah, qué rico! Eso queda aquí Hermoso Perfeccion No fuera la primera perfeccion O sea, mi guía es de fin, ¿tú crees? Ok, continuamos ¡Ah! Continuamos, dije Quicks, unas que se puedan resistir Hay otras que gozlando mi corazón Dicen No me pongan una de eso No me iba a venir Pero ya va a subir Tengo que verlo acá en el clip Y taparlo así, ¿tú me gusta más? No ¡Ahí está mal! Es el mejor ¡Ahí está! ¿Cómo es? Yo no me estoy viendo ¡Ah! 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 Yo creo que también por cada grito Yo creo que estaba en el clip O sea ¡Ya! ¡Ah! 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 Yo creo que también por cada grito que haga ¿Dónde se pone? ¡Ah! ¡Ah! Porque sí puedo controlarme en el cante ¡Ah! 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 Eso es otra cosa Eso es en las cejas, ¿verdad? No, por favor En las cejas ¡Ah! 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 Cuesta mucho trabajo quitarla ¡Ah! 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 Me hace en el estudio, aparte, llevo una mitad, o sea, ¿cómo acabas? No, full metal, no, por favor, no. No, no, yo digo que cada emoción tampoco cuenta. Así que solo tengo que cantar o bailar y no lo voy a hacer ahora como menino. No, tampoco puedo estar allá, ¿eh? No estoy taladeando. Y no estoy mal. ¡No, por favor! No, 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 no. Y Ana, dije, bueno, ¿no? También serían como más bailables, pero dije, nah, sí aguanto, ¿no? Y no, me ponen esta, o sea, nada más empecé y dije, no, 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 no voy a aguantar. Ay, ¿de qué modo es, allá? Ay. Ay, eso que se vea más, a ver. ¡Échale más! ¡Con fuerza, con fuerza, allá! Pero pónselo mejor abajo del ojo para que se vea. ¿Abajo del ojo? No, no, es una canción, es una trampa. Eso ya cuenta por dos. Aparte lo de las veces, ¿cuántos tres? No, porque un el ojo en unido ya es uno. Ok, ya uno. El otro, si cantas, es otro. No, no se vale. Pues. Ah, ya me quedé. Pues. No, 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 no. Sí. los otros dale el pueblo se mantendrá en su luz traerá traerás rezo quítale el copetazo ay dios aaaah maldita sea por qué por qué no es el anime por qué a mi ay te veo chicas por qué están poniendo todo año tan que bueno no, yo me tengo pero es un poco de ingresos a mí por qué no es que bueno que están en la cama está bien buena esta que no la he visto quiero que me gusta mucho el anime pero si hay una especie de un día estaban a prepa y ya se estaban y me dicen no, yo quiero amor a mí por favor a mí me gusta el anime y así pero a mí cada vez como es que me voy a hacer el anime no por favor no 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 aparte empezó la de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh o sea no vale porque ya con eso te relajas y lo resistes es que se me hubiera puesto audífonos y estaría más un pequeño corte porque se acabó la memoria del celular pero a veces me puse los audífonos para que sintiera más aquí el el power y 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